Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Al ritmo de esta chilena Y hasta polvo levantaba Reboleando su rebozo Mientras mi abuelo cantaba Al ritmo de la guitarra Y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra Y a la voz de mi abuelito Mi abuela se alborotaba De gusto pegaba un grito Al bailar esta chilena Que cantaba mi abuelito Y esta bonita chilena Se la dedicamos A todos los abuelos Que son alegres de corazón Puros gigantes Esta chilena Que canto Se la dedico a mi abuelo Esta chilena Esta chilena que canto Se la dedico a mi abuelo Porque yo me acuerdo de él Ahora que está ya en el cielo Que sepa que no lo olvido Que yo siempre lo recuerdo Esta chilena Esta chilena que canto Es herencia de mi abuelo Esta chilena que canto Es herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra Y la escuchan todo en el cielo Y el rebozo de mi abuela Todavía yo lo conservo Y la escuchan todo en el cielo